Algo bueno está pasando Yo reconozco y valoro el trabajo que los empleados públicos hacen en todos los rincones del país y como próximo presidente de todos los venezolanos hay algo que tengo muy claro el empleado público debe estar y estar al servicio de la gente, no al servicio de un gobierno todo país fuerte y desarrollado tiene funcionarios comprometidos con el futuro de su pueblo Cuando me eligieron gobernador de Miranda asumí tres compromisos con nuestro funcionario respetar su forma de pensar, valorizar su función y trabajar unidos con un solo objetivo mejorar los servicios para nuestros ciudadanos Así como lo hice en Miranda, lo haremos en toda Venezuela Está aclarando la mañana en Venezuela Despierta un pueblo que ama la vida y la paz Anteriormente, si tú no pertenecías a ese gobierno, eras prácticamente, si se quiere, maltratada laboralmente En el momento de hacer alguna crítica, sobre todo si iba a ser contraria al gobierno que en ese momento se tenía pues había que pensarlo y hablar en voz baja porque no se sabía si de alguna manera podía causar malestar Oye, trabajar con Enrique Caprile es, bueno, la diferencia es del cielo a la tierra No hay distinción de ninguna clase, ahí el que es rojo es rojo, el que es verde es verde O sea, aquí no hay distinción de ningún tipo Aquí se trabaja como tiene que ser, con respeto, con dedicación y con mística Yo no vengo a pedir lealtades personales Yo no voy a exigir que te pongas una camisa de un color o de otro Yo no te voy a obligar a ir a un acto o a una marcha A pensar de una manera determinada Yo lo único que quiero es que todos trabajemos más y mejor por nuestro pueblo En mi gobierno no habrá un funcionario público recibiendo sueldo por debajo del salario mínimo Todos disfrutarán de un plan de carrera para sus funciones Voy a poner al día los contratos colectivos que este gobierno decidió congelar y me comprometo con el pago de los pasivos laborales No habrá persecuciones y jamás un funcionario del Estado será obligado a vestir con el color de un partido político Siempre he tratado con respeto a todos nuestros empleados públicos Lo hice como alcalde, como gobernador y lo haré como presidente Este es el camino para que nuestra Venezuela progrese Que Dios bendiga a todos nuestros empleados públicos Voy a votar por Capriles Madoffi Lo que él quiere para su país es que este país progrese Que este país siga adelante En vugen Más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!